hola amigos sean todos bienvenidos a este nuevo vídeo el día de hoy yo salí quería hacer un vídeo diferente salí a la calle a grabar pero no pude grabar me tuve que devolver porque soy humano y me dio dolores de barriga me tuve que venir a la casa y aquí estoy tratando de hacer un vídeo improvisar algo para publicar el día de hoy vamos a hacer este vídeo sobre la manera en que las compañías de telecomunicaciones estafan a los chilenos y a los inmigrantes hace poco trabaje vendiendo planes telefónicos para una importante compañía de telecomunicaciones acá en chile el cual yo vendía un plan telefónico pero no sabía que estaba vendiendo no nos explican sobre las condiciones que firma o sea el cliente firma un contrato a la hora de contratar un plan y realmente nadie o son pocas las personas que realmente saben lo que están firmando luego que dejé este trabajo actualmente estoy trabajando en algo muy similar pero es una empresa de cobranza las personas que le deben a esta misma compañía telefónica para la cual trabaje hace un par de meses atrás para mi sorpresa es que siempre vivo llamando a los clientes para cobrarles cobrarles lo que le deben a esta compañía para mi sorpresa es que entre los nuevos lineamientos una persona acá en chile contrata un plan telefónico lo utiliza un mes al finalizar la tener la fecha de corte de ese mes tiene que cancelarlo para el próximo no es seguirlo disfrutando es lo más lógico pero qué ocurre que al al vencerse el primer mes si tú no pagas no puedes disfrutar del siguiente mes del servicio pero la empresa aún así que no te está dando el servicio pero esto te sigue facturando es decir que así no tengas el servicio los megas o los minutos de llamada tú tienes que seguirle pagando a la compañía por un servicio que ella no te está proveyendo no sé si me están entendiendo tú tienes el plan pero se te venció no lo pagaste ese mes la compañía sigue facturando te pero no te da los megas porque tú no has podido cancelar esto ocurre así con infinidades y una gran cantidad de personas a las cual llamo yo todos los días y la primera queja que tengo es esa señor pero si este mes no tengo el servicio como quieren que paguen lamentablemente las compañías de telecomunicaciones se aprovechan así de sus clientes es decir los hacen firmar un contrato que a pesar de que usted no disfrute los servicios un mes porque usted no canceló la boleta igual esto le sigue generando le sigue facturando y lo que para el colmo lo que agrava más la situación es que hasta que tú no pagues la deuda que está generando no puedes dar de baja este plan o sea te va a seguir facturando facturando mínimo por cuatro meses hay personas que comenzaron con un plan telefónico por ejemplo de 9 mil 990 pesos y no se pueden dar de baja de la compañía porque deben un mes o dos meses y para darse de baja tienen que cancelarlo y si no tienen cómo pagarlo esto le va a seguir facturando por tres hasta por cuatro y por cinco meses y no conforme con eso entonces te envían a una empresa de cobranza donde ésta también comienza a generar intereses moratorios y gastos de cobranza es decir que lo que comienza como un plan de 9 mil 990 puede llegar a convertirse en deuda millonaria se basan en esto para estafar a las personas tanto por los planes telefónicos por los arriendos de equipos telefónicos y para los tríos estos hogar los planes de hogar donde te ofrecen internet el teléfono y televisión satelital hay personas que contratan un plan de 18 de 16 mil pesos y cuando uno los llama para cobrar ya las personas deben 300 y 400 mil pesos porque no han podido dar de baja el servicio hasta que no paguen la deuda que contrayeron entonces para mí esto es bastante horroroso es horrendo cómo se estafan a las personas o mínimo se le debería explicar a las personas a la hora de contratar un plan ya sea de teléfono de televisión satelital o de internet en lo que se están metiendo decirle que si ellos no cancelan no van a poder dar de baja el plan y mientras no lo dejen de baja esto le va a seguir generando y aumentando la deuda yo creo que las autoridades chilenas el congreso no ser las personas encargadas de manejar las leyes de este país deberían legislar en materia de esto y poner un freno a estas empresas de telecomunicaciones porque realmente se estafa a las personas se estafa a los abuelos a los tatas a las abuelas como no sé no recuerdo la palabra se me viene ahora a la cabeza y esto está generando que las personas tengan deudas millonarias y muchos de ellos se están negando a pagarla porque hay otra otra ventaja allí es donde viene la ventaja de las personas que buscando una solución como las personas que le deben a estas compañías de telecomunicaciones no pueden ir adicó ellos dicen no les voy a pagar y muchas personas se niegan a pagar yo estoy de acuerdo en que todas las personas que tengan una deuda la cancelen pero si es una deuda adquirida por estos planes que parecen no sé unas estafas yo estoy de acuerdo que muchas de estas personas digan no cancelo no pago y a los cinco años aproximadamente tienen la opción de que se borren su deuda del sistema entonces creo que para evitar todo esto es necesario que se elegirle en materia de telecomunicaciones donde se le ponga un freno a todas estas empresas de telecomunicaciones que juegan con el salario de los chilenos y de nosotros los extranjeros que recién estamos llegando a este país y no conocemos cuál es el monopolio que manejan estas grandes transnacionales en contra de las personas que por desconocimiento contratan un plan telefónico un plan de servicio hogar y luego se ven embaucados en un huracán que lo que hace es generarle deudas deudas y más deudas creo que usted que está viendo este vídeo en este momento debería ponerse a pensar antes de contratar un plan telefónico un servicio hogar de estas compañías acá la ventaja que hay que te puedes comprar un chip y comprar tu bolsa de datos megas o minutos y creo que así resulta mucho mejor y te cuidas de no adquirir una de estas deudas millonarias que se adquieren por un servicio el cual en muchos casos no llegas a disfrutar entonces tomemos un poco de conciencia tomemos un poco de consideración toda esta situación y las personas encargadas de velar por el cumplimiento de las leyes en este país deberían también legislar en materia para proteger a los consumidores de estas grandes transnacionales y nosotros educarnos para no caer en las manos de estas grandes mafias que lo que hacen es sacarnos el dinero del bolsillo sólo espero que este vídeo te sirva de mucho a la hora y lo pienses muchísimo antes de contratar los servicios de estas empresas de telecomunicaciones hay opciones mucho más económicas comprar tu bolsa no firmar un contrato porque te van a estafar en vez de la televisión por cable que lo que pasan es pura basura puedes contratar netflix que allí tienes la opción de ver las películas y las series que más te gusten igual si tienes un servicio de internet puede descargar películas de internet ver netflix en internet en youtube en muchas aplicaciones y plataformas que te dan la posibilidad de ver películas vídeos series de manera gratuita si tú estás pasando por uno de estos momentos y tienes alguna deuda con algunas de estas compañías de telecomunicaciones puedes dejar tus comentarios acá abajo contar tu historia y hacernos saber lo que te está pasando creo que es muy necesario levantar la voz y no quedarse callado porque así como te estafan a ti están estafando a miles millones y cientos de personas acá en chile y en muchas partes del mundo considero que si tú contratas un plan y no lo pagaste te corten el servicio pero se detenga la facturación hasta que cancele te devuelvan el servicio y así comienza a seguir generándote una nueva boleta o factura porque si no disfruta de un servicio si ellos si tú no le cancelas al mes y ellos no te dan el servicio no tienen por qué seguirte facturando eso es mi manera de pensar espero que dejes tus comentarios acá abajo recuerda que si no te has suscrito a este canal suscríbete ahora y en la descripción de este vídeo estaré dejando mis otras redes sociales también para que te suscribas y me siga recuerda compartir este vídeo y como mensaje final no contrates un plan telefónico no contrates unos servicios de estas compañías de telecomunicaciones que sólo quieren es aprovecharse de ti por tus desconocimientos a la hora de contratar un plan y te van a generar deudas multimillonarias así que espero que te haya gustado mucho y recuerda hacer el bien sin mirar a quien nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima